¿Está todo listo? Sí, sí, cuando usted quiera. Hola. Hola, Lili. ¿Qué tal? Vinimos todos. Ya debe estar por entrar Mariana, ¿no? Sí, nos avisaron que se está arreglando. Falta un poquito, pero ya viene. Bueno, me voy a sentar. ¿Me sentamos? Sí. ¿Y Víctor? No sé, macho, no sé. Se nota que son unos estirados de cuarta. Son de décima. Está demasiado linda como para casarse con ese tipo. Música Y se te ocurra hacer nada. Y se te ocurra hacer nada. Y se te ocurra hacer nada. Mariana, te amo. Te amo, Mariana. ¿Seguimos o no? Te amo. Te amo. ¿Qué significa todo esto, Mariana? Tengo que pararlo, Lili. Esto es un disparate. Pará, Guillermo, pará. Que diga algo, por favor. No tengo nada para darte, nada. Pero te amo más que a mi vida. Salí de acá en este preciso momento. A ese tarado hay que pararlo. ¿Vos te quedás acá? Bruno, vení para acá. No puedo ir sin vos. No puedo. Salí de acá. Salí de acá ya. Síguete, por favor. Echalo a la calle de una vez, Mariana. Esto es una vergüenza. Mariana, por favor, acuérdate de lo que me dijiste. Salí de acá o te saco yo, infeliz. Deja que decida ella. Te amo con toda mi alma, Mariana. Te amo. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te salgo! No importa nada, mi amor. Vamos. Yo también. Yo también. Sácame de acá. Te volviste loca, Mariana. No me podés hacer esto. Federico. Ven para acá. No, me estamos. Federico. Perdóname, poder hija. Pero no me puedo casar con vos. Hacía algo, infeliz. Pero dejaste sacar. Vamos, macho. Eso sigue afuera. Mi nombre es que no me lo perdí. Pero... Hola. Chicos, chicos, reaccionen. Chicos, se tienen que ir de acá. Chicos. Con la luz que va a ser mucho peor. Háganse humo ya. Sí, dale. ¿Dónde vamos? ¿Dónde? Una vaquita. Una vaquita, no tengo mucha hija. Yo mucho no me queda. Perdóname, Mariana. Ay, yo hiciste suficiente. Vos te quedas. Para agarrar la plata. Con esto van a tirar, ¿eh? Después vemos cómo seguimos. Gracias. Dale, te amo. Bueno, che, ¿la pueden cortar con eso? Cortela. ¿Quién queda? Dale. Che, dale, vayan. Se quieren que ir. Dale, afirate. Chau. ¡Vamos! Arranque. ¡Suerte! ¡Vamos, arranque! Por favor, ¿soy la novia o no soy la novia? Vamos, para eso le pagaron. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!